de Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de plebiscito y de referéndum. Gracias, presidente, compañeros, compañeras, senadores, senadoras, público que nos acompaña, a los medios de comunicación. En efecto, hace dos semanas presenté a nombre del Grupo Parlamentario del PRD una iniciativa de ley donde reformamos algunos artículos para poder normar la revocación de mandato, una figura que plantea en el espíritu del artículo 39 de que todo poder dimana del pueblo acuerdo acuñando esa frase del pueblo pone y el pueblo quita, que pudiéramos tener certeza de cuándo opera esa revocación de mandato encuadrada en la democracia participativa, donde el ciudadano está asumiendo un papel preponderante en la vida pública de nuestro país. Sin embargo, creemos que todavía es necesario ir más allá en el tema de la democracia participativa. Actualmente, en nuestra Constitución, ya tenemos varias figuras donde los ciudadanos pueden incidir en estos actos administrativos, pero también legislativos. De tal suerte que nosotros hoy ya tenemos, por ejemplo, las candidaturas independientes que han tenido mucho éxito en varios estados de la República e incluso en el Congreso de la Unión. Tenemos también la consulta popular en el artículo 35, que ya está normada y que permite someter a consideración de los ciudadanos temas muy relevantes, cumpliendo con ciertas características, con ciertos requisitos. Tenemos, insisto, la iniciativa de varios grupos parlamentarios para normar la revocación de mandato. Hoy queremos poner a consideración de ustedes dos figuras que vendrían a darle la oportunidad a los ciudadanos de participar en estas decisiones que, por demás, son, insisto, necesarias en la democracia representativa, pero más en la democracia participativa. Uno de ellos es el plebiscito. El plebiscito es esa figura jurídica que abarca los actos del Ejecutivo Federal, donde se ponen a consideración de los ciudadanos para ver si son avalados y que tengan este respaldo popular. El otro es el referéndum. El referéndum abarca esos temas legislativos del Congreso de la Unión, donde también ponemos a consideración de los ciudadanos leyes o reformas constitucionales que vendrían respaldadas por los ciudadanos. Estas figuras no son novedosas, se aplican en otros países, pero también hoy en nuestro país hay 23 estados que ya tienen plebiscito y 25 que tienen referéndum. Por eso, ahorita que en unos días se va a poner a consideración una consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es necesario que entendamos lo que es normar para que tenga representatividad y que esta representatividad realmente abarque todo el país. Por eso, nosotros estamos proponiendo que se puedan reformar los artículos 35 y 36, así como el 73 de la Constitución General de los Estados Unidos de México, para que a la brevedad podamos darle más poder en las decisiones a los ciudadanos. Insisto, aunadas a las figuras que ya están normadas, faltaría plebiscito y referéndum. Por eso, ponemos a su consideración esta propuesta de reforma, esperando discutirla en las comisiones a los ciudadanos, donde se turne y que sea, insisto, para que nuestra democracia participativa se consolide cada vez más en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias a todos. Muchas gracias, senador Juan Manuel Cepeda. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Básica.